El quién es quién de las mentiras de la semana se ha estrenado con cinco informaciones supuestamente falsas. El espacio lo presenta una periodista que pasa de un diario afín al gobierno a trabajar directamente para él. Ella ha sido la encargada de señalar los supuestos engaños y omisiones y de añadir algunos comentarios sobre los autores. Prominentes tuiteros, diríamos nosotros, con muchos seguidores, pero con poca credibilidad. O sobre los medios. Bueno, los dueños del periódico El País son empresas beneficiadas del régimen anterior. Uno de los dardos se lo ha llevado El País por no incluir la versión del gobierno en una información sobre desechos nucleares. En el texto se dice claramente, sin embargo, que se pidió una versión oficial y no se obtuvo respuesta. La guinda la ha puesto el presidente. Estamos viviendo los peores momentos del periodismo. Lo que a su juicio justifica que exista este espacio. El presidente López Obrador defiende su derecho de réplica a los medios que le atacan, pero algunos le acusan a él de estar contribuyendo aún más a estigmatizar a los periodistas en uno de los países más peligrosos. Para serlo, otros le reprochan, además, que no es quien para dar lecciones sobre la mentira. La consultora, Spin, que analiza sus conferencias matutinas, asegura que el presidente dice una media de casi 90 afirmaciones no verdaderas cada día.